Tras conocerse que Villarrobledo ha quedado fuera de los fondos europeos EDUSI en su segunda convocatoria al concejal de Hacienda, Juan Luis Íñiguez, lamenta que el Ministerio, gobernado por el Partido Popular, haya rechazado el proyecto de seis estrategias dirigidas al desarrollo urbano sostenible y que afirma que cumplían estrictamente las exigencias de la convocatoria, por lo que la ciudad dejará de percibir cerca de cinco millones de euros. El Ministerio, gobernado por el Partido Popular, ha tenido a bien denegarnos a Villarrobledo ese importante proyecto, esas seis estrategias que teníamos planteadas de desarrollo urbano sostenible integrado para Villarrobledo, que hubieran sido una importantísima inyección económica para el desarrollo de grandes proyectos para nuestra localidad y que cumplían estrictamente con las exigencias del Ministerio para que hubieran sido tenidas en cuenta. Critica en este sentido que desde el Partido Popular local Valentín Bueno se apresurase nada más ver la publicación en el BOE a ofrecer una rueda de prensa con el fin de colgarse alguna medalla que no le corresponde, más que de colaborar con la gestión municipal de la que dice presume. Según Juan Luis Íñiguez, son escasas las ayudas de quien acumula cargos, refiriéndose a Valentín Bueno, que en la actualidad es concejal, diputado provincial y senador. Ya lo adelantaba el señor Valentín Bueno Vargas en una rueda de prensa que se apresuró nada más conocer la noticia a través del boletín oficial del Estado, pues se apresuró a dar una rueda de prensa que yo creo que es más una rueda de prensa de apariencias o de hacerse fotos o incluso de colgarse alguna medalla que no le corresponde, más que colaborar en esa gestión de la que dice presumir, en esa gestión municipal. Son escasas las ayudas que tenemos por parte del que acumula cargos de diputación provincial, nombrado recientemente senador del Reino de España. Es poca la colaboración que notamos o que percibimos desde el equipo de gobierno. La excusa dada por el Ministerio, apunta el concejal, es que el proyecto de Villarrobledo no llega a la puntuación, lo que supone, dice, que se ha cometido una gran injusticia con la localidad. Explica Iñiguez que no se trata de una mala estrategia presentada en torno a la inversión en cambiar el 30% de las luminarias de las calles que redundaría en la eficacia energética y en un importante ahorro en energía para las arcas municipales, objetivo similar al que han presentado otras localidades que finalmente sí recibirán esta subvención. Otro de los objetivos incluidos en el proyecto era la inversión en la administración electrónica para acercar el ayuntamiento al ciudadano a través de las tecnologías de la comunicación y la información. También se pretendía invertir con estos fondos en la renovación de las calderas obsoletas de las instalaciones municipales. Otra estrategia también dirigida a la integración de colectivos desfavorecidos en el mercado laboral a través de una correcta formación. Yo no sé el Ministerio qué expectativas o qué criterios de valoración tiene, pero yo creo que esta es una de las estrategias a medio plazo más importantes que tiene que desarrollar cualquier municipio de España y el de Villarrobledo también. Ninguno de estos objetivos son desechables, según el concejal, que se pregunta cuáles habrán sido los criterios de valoración del Ministerio para no tener en cuenta el proyecto de Villarrobledo que incluía estas estrategias expuestas. Es estar sometido a un criterio arbitrario de un ministerio gobernado por el Partido Popular que nos funde los plomos a Villarrobledo y encima el señor Valentín Bueno se alegra de que los suyos no le den a su pueblo. Tampoco cree que sea una mala estrategia invertir en la renovación de las redes de saneamiento y de canalización de agua potable, que habría supuesto también un ahorro al reducir las pérdidas de agua que a día de hoy se producen por lo obsoleto del sistema. Se pretendía también en el proyecto abordar la renovación de las instalaciones de la Casa de la Cultura que, afirma el concejal, son necesarias. Todos estos puntos son considerados prioritarios por el Gobierno municipal y ajustados a los criterios de la convocatoria del EDUSI. El concejal afirma que han echado de menos que por parte del senador Valentín Bueno no se haya intercedido por la localidad ante el ministerio aprovechando su cargo en el Senado. Lo que echamos de menos por parte del senador del Reino de España, diputado provincial y concejal en este ayuntamiento de Villarroledos, es que esa acumulación de cargos políticos que tiene sirva para algo, aparte de para hacerse las fotos, colgarse las medallas, con un asunto que yo creo que no debería alegrarle. Lo que tendría que, a lo mejor, haber hecho es colaborar más o haber hecho alguna gestión en el ministerio para vender esos proyectos que se plantearon desde la Agencia de Desarrollo como muy buenos para la ciudad de Villarroledo. Alguna gestión en sede ministerial también hubiera sido bien acogida por parte del señor senador Valentín Bueno Vargas, cosa que no ha hecho. En este sentido, Juan Luis Iñiguez afirma que Bueno en sus declaraciones al respecto en rueda de prensa mintió al decir que el Gobierno local no había presentado alegaciones cuando el proyecto fue rechazado en primera convocatoria, mostrando los documentos que demuestran que fueron presentadas en su momento como también las alegaciones realizadas ante este nuevo rechazo. Se presentaron alegaciones en su momento. Aquí tengo el oficio y lo que es el escrito dirigido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, dirigida concretamente al director general de fondos comunitarios, en el Paseo de la Castellana número 162. Es un oficio y el escrito de alegaciones que se presenta con fecha 10 de octubre de 2016. Aquí está la prueba de que el señor senador acude ante los medios de comunicación a decir mentiras. Se recurrió en su momento, se hicieron las oportunas alegaciones y se han vuelto a hacer, se han vuelto a hacer, firmadas hoy mismo dentro de plazo por el señor alcalde Alberto González, que sí cumple con su obligación. Insiste el concejal en que el equipo de Gobierno cumple con sus obligaciones, recordando que Bueno durante su mandato dejó pasar una importante subvención de casi 500.000 euros, dirigida a la formación y contratación directa, alegando que el ayuntamiento debía aportar la parte correspondiente a estas ayudas, lo que supone, dice, una dejación absoluta de funciones por parte del exalcalde popular. Explica el concejal que desde el Gobierno municipal hacen lo que tienen que hacer pidiendo todas las subvenciones que están a su alcance a través de los informes y proyectos realizados por los técnicos municipales de la Agencia de Desarrollo, a los que reconoce su trabajo y profesionalidad, técnicos que fueron los que realizaron también el proyecto presentado a los fondos Sedusi, por lo que lamenta que Valentín Bueno ponga en cuestión la labor realizada en este sentido.